Salva 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 Muy bien buena Muy bien buena, dale salva Hola, sí Salva Salva Y hoy va a dar un perillo A pesar de ser el corazón Y al cuerpo en la orquina muerto Y por la noche beso tu retrato Besarte un día que te vas Y eso, y eso, y eso, y ahora Viva con el alma, mil harinas Viva con el alma, mil harinas Viva con el alma, mil harinas Para toda la papita del mundo Para toda la papita del universo Para viejo, venga, 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 venga Y ahora Oye, vamos a mover su besito Vamos a mover su besito Allá viene sonando Los oraracos de la rubia para el gente del arbitrario Y ahora Esto es Un tema somo sexual Para ti, ti, ti Interesada 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 Y repeatedo Lo que pasa es una Enalece I ahora Lo que pasa es Lo que pasa ver finalmente miedo A pesar, hacer esa Artura Y ora Y ahora Interesar, me he venido, me he sencillao Y el que me daña a la cabeza, interesar Me he venido, con el sabor, con el sol, me he tenido A la caña a la mujer, interesar Interesar Un saludo especial para Ken, el final de los pinos Buena Ken, el final de los pinos, ¿cómo? ¿Dónde sale ese amigo Ken? Y ahora, arriba, arriba, arriba las hermesas Arriba, arriba, arriba las chelitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Sin heladitas Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Sin heladitas Esto es, donde el chelitas van para arrañar el solo Arriba, un feliz cumpleaños Eso El... eso Kalaran, un feliz cumpleaños Arriba, un feliz cumpleaños Arriba, un feliz cumpleaños Cállate a control, no te más me quedes Cuando me da miedo de el sexo, si es el sexo Oye, qué rico Menos sabor Dos, dos, tres A Mariano, su navío No es un cancha de chacha, y en el sexo Oye, qué rico No me jodos, porque tan fuerte Es el sexo, si es el sexo No me jodos, no me jodos, no me jodos Para olvidar la princesa No me jodos, no me jodos, no me jodos Oye, qué rico De sufrir y de llorar No me jodos, es el sexo Oye, qué rico De sufrir y de llorar No me jodos, es el sexo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!